En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, para comenzar, pues hoy viernes 14 de junio, quisiera, pues, aquí expresar mis palabras a todos los padres de aquí, de este programa, de aquellos que me acompañan. Pasado mañana es el Día del Padre. ¿Por qué no, entonces? Pues, darle gracias a Dios por nuestros padres. Darle gracias a Dios por aquellos los cuales Dios ha puesto como aquella figura fundamental en nuestra vida. Dios es nuestro Padre. Y aquí en la tierra Dios también nos ha dado a un Padre. Es tiempo de honrarles. No solamente, por supuesto, una fecha como esta, como va a ser ahora, pasado mañana, el 16 de junio, sino siempre. Pero ese día tengamos un detalle especial, detalle de cariño. Un abrazo, un beso, un reconocimiento. Los reconocimientos, nada nos cuesta, desde el punto de vista, pues, humano o económico. Pero los reconocimientos hay que darlos en el momento oportuno, el momento que es. Y qué bueno que podamos darles ese reconocimiento a nuestros padres. Felicitaciones, entonces, a todos nuestros padres. Y aquí, pues, de teoterapia y meditación. Seguimos aquí con nuestro tema, nuestra serie. Testigos. Vamos a la Palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, continuando con Hechos, por cierto, se han dado cuenta que ahí estamos avanzando en este capítulo primero. Dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de la vida acerca de Judas, que fue guía de los que brindieron a Jesús. Judas, el que traicionó a Jesús por las monedas, recordemos. Y continuó a Pedro diciendo, ahí en el versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Miren qué término que emplea aquí Pedro. Este ministerio. Hoy hablamos también de este ministerio. Y él tenía parte en este ministerio. Judas, junto con nosotros, con nosotros los once que ahora estamos. Versículo 21. Es necesario, pues, le dice a los 120, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día. En que de entre nosotros fue recibido arriba, la ascensión, entiéndase, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí sabemos que elegirían a uno, pues, por suerte, que se llamaría Matías. De Matías, pues, muy poco sabemos, sino esta referencia. Sin embargo, algo que sí conocemos de él es que él estuvo desde el principio. El Señor, claro, tuvo discípulos. Y no me refiero solamente a los doce. Habían otros. ¿Se acuerdan cuando él envió de dos en dos? En total, un grupo como de setenta. De ahí, obviamente, se eleccionó ya a unos apóstoles, que serían doce. Pero entre los discípulos, ¿qué quedarían? Ellos tomaron la decisión de escoger a uno. Porque, pues, podemos decir, Judas se quemó. Ya. Ese hasta ahí llegó. Se ahogó, como dicen en algunas regiones del país solito, en la costa caribe colombiana. Uno se ha hecho testigo. Necesitamos un testigo. En últimas, ¿quiénes serán los apóstoles? Testigos. Pero necesitamos a uno. Uno que ha formado parte de este ministerio. Que desde el principio ha estado. Entonces, Matías estuvo desde el bautismo de Juan. O sea, él conoció a Juan. Y estuvo todo ese tiempo. Y él fue testigo también del ascenso de Jesús. Entiéndase, pues, de la resurrección del Señor. Hasta que él fue recibido arriba. Y miren lo que dice. De su resurrección. Así finaliza el versículo 22. Y aplicado esto para nosotros, pues, usted puede ser no uno más. Sino ese uno. Ese uno que Dios quiere que usted sea testigo. Y yo quiero invitarlo hoy para que usted sea un testigo conmigo. Para que usted sea un testigo con nosotros. Aquí tomando, pues, muy, muy humildemente las palabras de Pedro. Por ejemplo, Pablo no sería uno más. No. No sería un testigo más. ¿Qué tal el testigo en el cual se convertiría a Pablo? De Pablo hablamos, por cierto, la semana pasada. Siendo Saulo, Dios lo llamaría. Y recordemos lo que Pablo mismo compartiría mucho más adelante. Compartiendo su testimonio en un tribunal. Él habla de que Dios lo llamaría para ser testigo suyo. Que eso fue lo que le dijo un hombre. Temeroso de Dios. Piadoso. Llamado Ananías. Cuando puso sus manos sobre él y recobraría la vista. Aquel Saulo. Que ahora sería Pablo. El testigo es llamado para ser parte del ministerio. Y quiero decirles aquí, como dice Pedro. Este ministerio. Este ministerio. Este ministerio. Del cual, del cual, pues, muchos formamos parte. Este ministerio que tiene que ver con la ICT en el mundo. La Coordenación de Teoterapia Integral. En Colombia, la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. En diferentes partes del mundo. Los centros de teoterapia integral. Usted puede ser aquel también. Testigo. Lucas capítulo 1. Me dice en el versículo primero. Pues, eh. Recordemos que Lucas escribe este evangelio. Mira lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Que entre vosotros han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron desde el principio. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Dice así. Me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas. Desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Recordemos que aquí, esto ya lo hemos mencionado, por cierto, ahora esta semana. Que Lucas escribió el libro de los hechos. A eso nos hemos venido refiriendo. Pero también escribió Lucas. Recordemos que este es un historiador. Muy conocido. Lucas habla acerca de pruebas indubitables. Acerca de la resurrección. De Cristo. Pero centremos aquí. Él escribe a un hombre llamado Teófilo. Ese Teófilo puede ser usted también. Porque este evangelio es también para nosotros. Pero recordemos estas palabras cortas. De estos tres versículos iniciales con los cuales se introduce este evangelio. Y él dice así. Yo lo que quiero es poner en orden la historia de las cosas. Y algo interesante en Lucas es que él enfatiza algo. Dice que entre nosotros han sido ciertísimas. Es que yo soy testigo de ello. Ahora, ahí está el testimonio de Lucas. Acerca de Jesús. ¿Usted le crea a Lucas o Lucas es un mentiroso? Ese es el testimonio. En el libro de los, bueno, más adelante, el libro de los hechos. Él habla acerca de pruebas indubitables, irrefutables, innegables. Y aquí habla acerca de todas aquellas cosas que son ciertísimas. Para nosotros, ¿quiénes? Los que somos testigos. Ahora, hay muchas versiones. Hay mucha información. Hay muchas publicaciones en redes. Lo que hacen las redes, ¿saben qué es? Enredar. Todo lo contrario. Hay muchas cosas que se están diciendo hoy en día. Pero lo que dice Lucas es, no. Es que para mí esto ha sido ciertísimo. Ahora, es claro, cuando Lucas habla de ello, de todo este tema, dice, y nos lo enseñaron. Quienes lo vieron con sus propios ojos, o sea, los apóstoles, los discípulos, y fueron ministros de la palabra. Es claro que el ministro es aquel que enseña lo que desde el principio él ha visto, lo que le consta. No ve con los ojos de otros, sino con sus propios ojos. Por eso, ese término, y esa frase del Antiguo, del Nuevo Testamento, Jesús habla acerca de esto en ese mismo sentido. Tiendo ojos para ver, no ven. Tiendo oídos para oír, no oyen. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Ver con mis propios ojos. Y estos vieron con sus propios ojos, no con ojos ajenos. Ah, es que a mí me dijeron. No, como lo que dice el publico en redes. Por ahí están diciendo qué. Y la gente lo cree. La gente es tan ingenua, por no decir, pues, poco inteligente. Ahora, aquí, Lucas hace énfasis en desde el principio. Desde el principio. Recordemos ese pasaje de Hechos 1, cuando Pedro dice, no, es que es necesario que tomemos a alguien que desde el principio ha estado con nosotros. Desde el principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Saben cuál? Es el nuevo nacimiento. Usted cuando recibe a Cristo, ese es su principio. Y usted, desde ese principio, es donde usted da testimonio de él. Saulo de Tarso. ¿Cuál es el principio de Saulo de Tarso? Lo que ocurrió en la conversión de él en la vía a Damasco. Y eso es lo que él, a lo largo de los años, muchos años o más adelante, seguiría atestiguando. Yo doy testimonio de lo que ocurrió en mi vida desde el principio. Desde mi nuevo nacimiento. ¿Y saben lo que eso significa? Que yo soy ministro de la palabra de Dios. Yo ministro a otros compartiendo mi testimonio. Ahora, el Evangelio de Lucas es su testimonio acerca de Cristo. Básicamente. ¿Saben lo que es el Evangelio de Lucas? Es el testimonio de Lucas. Eso es. Este es, o teófilo. Mi testimonio acerca de Cristo. Lo que yo he visto. Lo que yo he oído. Y lo que dice el libro de los Hechos. Claro. Todo lo que Jesús, pues, hizo. Y enseñó. Lucas es el testimonio acerca de Cristo. Por parte de Lucas. Ese es el Evangelio. Lucas fue un testigo verdadero, sin duda alguna. Yo sí le creo a Lucas. Sin duda alguna. Yo creo en su testimonio. Yo creo en ese testimonio. Y yo tomo las palabras de Lucas. Porque las palabras que están ahí son ciertísimas. Y las palabras de Lucas. En el Evangelio de Lucas. Dice así. Y yo creo en las palabras de Lucas en el libro de los Hechos. Porque las pruebas. De su resurrección y su ascensión. Son. Indubitables. Usted también puede ser ese testigo. Puede ser aquel Lucas. Que escribe la historia de su vida. Y la escribe allí. En su corazón. Y la comparte también a otros. Usted puede ser un ministro de Cristo. ¿Y qué comparte un ministro de Cristo? Lo que ha sido. De su vida. Desde. El principio. Vamos a acercarnos a Dios. Y vamos a hablar. Señor. Yo entiendo que yo tengo un principio. Y mi principio. Es aquel. El cual tú me diste por medio del nuevo nacimiento. Es solamente en el cual yo finalmente te abrí mi corazón a ti. Y te dije. Entra mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres. Que yo sea. Sé tú el Señor. Sé tú el Rey. De mi vida. Ese es mi principio. Y así como Pablo compartiría. Su testimonio. De lo que ocurrió en el principio. Así. Oh Dios. Es como yo puedo y debo hacerlo. Así. Oh Dios. Como tú tomaste. Y tú permitiste que los apóstoles. Ahí. Ahí. Pues. Eligieran. Escogieran. A uno. Que estuviera. Que estuviera. Con Cristo. Desde el principio. Que había sido testigo. Desde el principio. Hasta su ascensión. Y testigo a la resurrección. Así. Sí. Oh Dios. Yo puedo ser tu testigo. Pero testigo. Desde el principio. Señor. Yo puedo. Y dígale a Dios. Yo quiero ser. Ministro. Yo quiero servirte. En este ministerio. Así como lo haría. Matías. Servirte a Dios. Servirte a ti. Oh Dios. Y así como Lucas. Básicamente escribió su testimonio. Acerca de Cristo. Así yo quiero compartir. Mi testimonio. De aquellas cosas. Ciertísimas. Que tú has hecho en mi vida. Compartirlas. A todos. Mi Señor. Ahora que tu bendición. Que tu bendición. Dios. Recaiga sobre cada uno de estos. Tus siervos. Tus testigos. Aquellos a quienes tú has tomado. Para ser ministros tuyos. En este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy. A lo largo de toda esta semana. Y muchas gracias a todos aquellos medios. Que transmiten este programa. Todos los días. De verdad. Muchas gracias. A Colmundo Radio. Aquí en Colombia. A Radio Fuego FM. En Guayaquilaco. Muchas gracias. Al Puerto Noticias. En Nilo. Perú. Muchas gracias. A Guayú. Guayú Estéreo. En el departamento. De La Guajira. En Colombia. Muchas gracias. A Platino Estéreo. Departamento de Antioquia. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca. Colombiano. Muchas gracias a ustedes. Por darnos. Siempre. Aquel dedito para arriba. Esto nos ayuda en nuestro canal. Y muchas gracias. Por compartir. Este mensaje. Buscando que muchos otros. se acerquen a Dios. Se acerquen a Dios. Que tengan un feliz día. Que disfruten el domingo con sus padres. Por favor. Nos encontramos el lunes. 5 a.m. Hola Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.